Dice que alcanzaremos, damos un aplauso al Señor Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra profética La importancia de poder nosotros declarar palabra profética De por sí la palabra de Dios tiene esa particularidad Es profética, es viva, es real No es un libro de letra muerta Es un libro que fue constituido con más de 40 autores Por más de 1300 años, escrito en tres idiomas Y todos tienen esa unidad que solamente Dios puede dar No existe un libro como este, tiene el poder profético Hay cosas que profetizó y se cumplieron Y hay cosas que están profetizadas y se van a cumplir Por eso necesitamos nosotros entender la importancia De que el mensaje que estamos escuchando El mensaje que estamos declarando de la palabra de Dios Es vivo y es eficaz Tiene un poder transformador Tiene el poder de dar vida eterna Y hoy el sermón se titula Los huesos secos y el aliento de vida Los huesos secos y el aliento de vida Y está en el libro del profeta Ezequiel Le titulan La visión del valle de los huesos secos Ezequiel 37 del versículo 1 al 10 Vamos a leer el texto y vamos a profundizar Y a ser dirigidos por el Espíritu Santo Para que esta palabra sea una palabra rema Sea una palabra viva Sea una palabra que podamos usar hoy Que podamos profetizar hoy sobre los huesos secos De Colombia, sobre los huesos secos de la iglesia Sobre los huesos secos de la vida De la familia, del hogar, de las personas Dice así la palabra del Señor El Señor puso su mano sobre mí Y fui llevado por el Espíritu del Señor Hasta un valle que estaba lleno de huesos El Señor me condujo por entre los huesos Que cubrían el fondo del valle Estaban desparramados en el suelo Por todas partes y completamente secos Luego me preguntó Hijo del hombre ¿Podrán estos huesos volver a convertirse En personas vivas? Oh Señor soberano respondí Solo tú sabes la respuesta Entonces me dijo Anuncia Repite conmigo Anuncia Un mensaje profético A estos huesos Y diles Huesos secos Escuchen La palabra del Señor Esto dice el Señor soberano Atención Pondré aliento Dentro de ustedes Y haré que vuelvan a vivir Le pondré carne y músculo Y los recubriré con piel Pondré aliento en ustedes Y revivirán Entonces sabrán Que yo soy el Señor Así que yo anuncié el mensaje Tal como él me dijo De repente Mientras yo hablaba Se oyó un ruido Y un traqueteo por todo el valle Se juntaron los huesos de cada cuerpo Y volvieron a unirse Hasta formar esqueletos enteros Mientras yo observaba Vi que se formaban Que se formaron músculos Y apareció carne sobre los huesos Después se formó la piel Para recubrir los cuerpos Pero aún No tenían aliento de vida Luego me dijo Hijo de hombre Anuncia un mensaje profético A los vientos Anuncia un mensaje profético Y di Esto dice el Señor Soberano Ven oh aliento Ven de los cuatro vientos Y sopla en estos cuerpos muertos Para que vuelvan a vivir Así que yo anuncié el mensaje Como él me ordenó Y entró aliento en los cuerpos Todos volvieron a la vida Y se pusieron de pie Era un gran ejército Esta es una historia Que es una revelación espiritual El profeta Ezequiel Tiene una experiencia espiritual Donde empieza a través de esta visión A ver la realidad de su nación Israel El valle de los huesos secos Era una visión espiritual De cómo estaba Israel en ese momento Y uno podría pensar Pero Israel no es el pueblo de Dios Pero Israel no debería estar lleno de vida Y espiritualmente fuerte Pero la realidad espiritual era otra Y uno ve en la historia Del Antiguo Testamento Ciudades y países Que fueron destruidos A causa o como consecuencia De su mortandad espiritual De su muerte espiritual Vemos ciudades como Sodoma y Gomorra Que fueron castigadas y destruidas Porque eran personas perversas Eran personas alejadas de Dios Eran personas que realmente Le llevaron hasta la coronilla a Dios Y Dios los castigó Porque la tierra aclamaba justicia Por la maldad de ellos Pero vemos también que se habla de Nínive Una ciudad que también era Siria O sea estas ciudades eran No eran el pueblo de Israel Eran ciudades extranjeras Y vemos que Nínive también tenía Una muy mala fama Eran personas despiadadas Crueles Eran personas violentas Eran personas abusivas Y también Dios Iba a lanzar un castigo Pero antes de lanzar el castigo Sobre Nínive Decidió enviar un profeta De su pueblo Al profeta Jonás Y el profeta Jonás No tenía las ganas de hablar Jonás no quería A causa de que eran tan malos Los ninivitas Que realmente le decía Yo para qué voy a hablar Eso es un pueblo perverso Eso es un pueblo malo Él no quería Ni tenía la intención No era su pueblo Porque él era Del pueblo de Israel Entonces le decía Yo que voy a ir a hablar A un pueblo extranjero Que merece su castigo Y él En rebeldía a Dios Decidió tomar el camino Totalmente contrario Se montó en un barco Y cuando iban En esa embarcación Dios levanta Una tormenta Y los que iban allí En esa tormenta Empezaron a decir Bueno aquí hay alguien Que realmente tiene Una maldición O aquí realmente Esta situación Está La tormenta Se quería tragar el barco Y él dice Soy yo Y lo tiran al agua Se lo traga Un enorme pez Y por tres días Lo llevó Y lo vomitó A la orilla De Lo llevó a una orilla Y entonces Él dijo Bueno ya por las buenas Entonces ya él decide Ir a hacer la tarea Pero iba de mala gana Iba de mala gana Pero lo importante Es que era una persona Que escuchaba a Dios Y fue Y presentó el mensaje A los de Nínive Diciendo el Señor Los va a castigar Dentro de pocos días Viene un castigo Sobre ustedes Tan de mala suerte Para Jonás Que los de Nínive Le prestaron atención Creyeron Había algo en ese hombre Había una palabra profética Que fue escuchada Por esos habitantes De Nínive Y empiezan ellos A ayunar Y salió un decreto Del rey Que era una persona Que no era nada religiosa Al contrario Este era un pueblo perverso Pueblo malo Pero Entró en razón El rey Sacó un edicto Y mandó a ayunar Y a pedirle perdón A ese Dios Que iba a traer castigo Y todos ayunaron Por eso hoy Me llamó la atención En alabanza Que fuimos motivados A arrodillarnos Y a pedir perdón Y todos Aunque venía un castigo Dios dice Voy a esperar Voy a darle otra oportunidad Y Jonás se molestó Está llegando la palabra Y Jonás se molestó Porque dijo Yo sabía que tú Ibas a salir con algo así A veces nosotros Queremos castigo Y entonces Dios le dice Pero por qué te molestas Le puso un arbolito Que creció De la noche a la mañana Y lo cubrió Porque él estaba Esperando el castigo Entonces él le puso Como un palco Con un arbolito Que le diera Como confort Y en la noche De pronto Una plaga Se comió el árbol Y él empezó A darle rabia Dice tú sufres Por una plaga Por una planta Que no sembraste Ni cultivaste Como yo no voy A sufrir Por un pueblo Que dio Una luz De esperanza Y dijo Una palabra El pueblo De los ninivitas No logra Diferenciar Su mano derecha De su mano izquierda No tenía profetas No tenía personas Que le hablaran Y cuando llegó Un profeta De mala gana Prestaron atención A veces La condición De nuestras ciudades De nuestros países Es la falta De profetas De profetas De Dios Porque la profecía Tiene que ver Con ser un mensaje Que viene de Dios Dios Le hace En antigüedad Reclamos A falsos profetas De Israel Que decían Cosas que Dios No había dicho No es tener profetas Que dicen Lo que se le ocurre Profetas de amor Y paz Profetas Que profetizan Prosperidad Cuando no hay Prosperidad Que profetizan Paz Cuando no hay Paz Que dicen Todo está bien No hay nada Que cambiar Y eso Hay una cantidad De profetas Que profetizan Que te va a ir bien Que vas a tener Riqueza Que vas a conseguir Lo que quieres Lo que sueñas Pero son personas Que no son profetas Son motivadores Y dicen palabras Positivas Que no provienen De Dios Los verdaderos Profetas Tienen una particularidad Muestran la realidad Y deben de llevarnos A un Arrepentimiento Deben de llevarnos A un Sometimiento A Dios A un Acercamiento A Él Pero hoy en día Hay muchos profetas Que dicen Te va a ir bien Te va a ir Todo va a ser rico Todo va a ser chévere Y todo va a funcionar Y no se acercan A Dios Por eso Es importante Diferenciar Que el verdadero profeta Es aquel que dice El mensaje Que da Dios A veces mensajes De bienestar Y a veces Mensajes De que De que ya La situación Vienen consecuencias Pero aún Jonás es un ejemplo De que Nínive Que ya había Como Como cumplido Todo el derecho De un castigo Ese pueblo Se arrepintió Y vino bendición Para ese pueblo Por eso es importante Que nosotros Hoy oremos Por nuestro país Que hoy hagamos La tarea De ir a votar De tomar buenas decisiones No decisiones Airadas No decisiones Que no se han consultado Con Dios Sino decisiones Que vengan De la dirección De Dios Es importante Que lo hagamos Porque como Vamos nosotros A dejar Que la decisión La hagan aquellos Que no tienen cabeza Aquellos que se dejan Guiar Por cualquier mentira Del diablo Aquellos que escuchan La sabiduría Del mundo Y no la sabiduría De Dios Entonces hoy Vamos a entrar A definir Cuáles son Cuáles son Esas características Que hacen convertir Los huesos secos En aliento De vida En personas vivas Y en una iglesia Vivada Y en un país Lleno de esperanza El primer punto Que vemos En esta historia Que leímos Es Como vino Esta visión Esta visión Vino A un hombre De Dios Ezequiel Y este hombre Estaba En comunión Con Dios Estaba en el Espíritu Y eso Nos muestra Que si queremos Escuchar Palabra profética Necesitamos Estar En comunión Con Dios Hay gente Que quiere Profetizar Y no ora No conoce La palabra No sigue Los lineamientos De Dios Si queremos Nosotros Poder Escuchar El mensaje De Dios Y poder De pronto Transmitir El mensaje De Dios A otros O declararlo Necesitamos Ir en En intimidad Con Dios Comienza Estos primeros Dos versículos Que Ezequiel Dice El Señor Puso su mano Sobre mí Y fui Llevado Por el Espíritu O sea Él estaba En comunión Con Dios Fue algo Donde el Espíritu De Dios Lo llevó No fue que Ay yo siento En decirte Yo tengo un buen Deseo sobre ti Voy a decir Cositas buenas O voy a decir Cositas malas Para atemorizarte Esto no nació Del siervo El profeta A la larga No es el que Se inventa El mensaje Sino El que Escucha El mensaje Ok La palabra Profeta Significa Profeté Que es Mensajero No es el Creador Del mensaje Es el que Escucha El mensaje Y nosotros Como iglesia Necesitamos Escuchar El mensaje Para poder Transmitirlo Dios Que quiere Decir Dios Que nos Quiere Mostrar Y es muy Importante Que la iglesia Deje La pereza Entonces Oye Que está Diciendo Dios Escúchalo Tú Y me Cuentas Oye Mira a ver Que está Diciendo Dios Mira Y me Cuentas Porque Ahí empieza Un teléfono Roto Donde Muchos Profetas De Israel Se repetían Mentiras Entonces El otro Decía Ah Este Profeta Está Diciendo Ah Yo voy A repetir Y dice Dios Yo no Les he Dicho Nada Yo no He Dicho Lo que Ustedes Están Diciendo La Realidad Que Dicen Sus Profetas No Es la Realidad Que Dice Dios Y En vez De Venir A mi Presencia A escucharme Se Empiezan A escuchar Unos A Otros Prenden El Programa De Profetas En Acción Ah Están Diciendo Esto Ah Bueno Vamos A repetir Algunos Son tan Perezosos Que Buscan A los Brujos Ay Es que Un Brujo Dijo Por Ahí Estaba Diciendo Una Bruja Quien Era El Que Ganaba Y Ya Está Famosa Una Bruja Que Decía Quien Iba Ganar Las Elecciones Pero Ahorita En la Champions Dijo Y Veo Que Va A Ganar Liverpool Y Dije No Estamos Mal Ganó Fue Y Hay Gente Cristiana Que Le Presta Atención A Eso Hay Pastores Que Yo Vi Que Una Medium Una Brujas Salió La Carta Del Mago Y Eso Quiere Decir Que Gana Tal Imagínense Esa 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 Profecía Del Diablo Y El Diablo Es Engañador Padre De Porque Tiene Un Propósito De Que Esa Verdad Se Va A Convertir En Una Mentira La Verdad En La Boca Del Diablo Es Una Mentira Y Lo Vimos Los Que Estudiamos Hechos Con El Tema De Esta Pitonisa Esta Mujer Pitonisa Que Podía Ver La Realidad Y Decía La Verdad Pero Producto De Un Demonio Y Fue Reprendida Jesús No Dejó Que Los Demonios Dijeran Quien Era Él Los Reprendía Porque No Son Los Demonios Los Que Van A Dar Testimonio De Cristo Sino Sus Hijos Su Iglesia Los Que Realmente Tienen Una Comunión Con Él Y Necesitamos Nosotros Entender Que Para Poder Ser Una Voz Profética En Estos Tiempos Necesitamos Estar En Comunión Con Dios Esta Visión No Viene Jugando Fútbol No Películas Cualquiera Viene Estando De Rodillas En La Presencia De Dios En Intimidad Con Él Y Tenemos Que Estar Allí Ayer Estuvimos El Ayuno Donde Oramos Por Por Estas Elecciones De Hoy Y El Señor Nos Llevaba Al Pasaje De Segunda De Reyes Capítulo 6 Cuando Cuando El Profeta Eliseo El Señor Le Revelaba Todo Lo Que Iba A Hacer El Ejército Sirio Que Era Enemigo De Israel Entonces Cuando El Ejército Sirio Planeaba Hacer Una Emboscada Hacer Algo Ya Estaba El Pueblo De Israel Preparado El Rey Sirio Pensó Que Había Un Espía Entre Sus Filas Que Había Un Soplón Y Dijeron No No Es Ningún Soplón Es Que En El Pueblo De Israel Hay Un Profeta Que Se Llama Eliseo Y Incluso Lo Que Tú Hablas En La Intimidad De Tu Habitación Dios Se La Revela Entonces El Rey Dijo No Vamos A Acabar Con Ese Tipo Mandó Un Ejército A Donde Vivía A Donde Estaba Este Profeta Eliseo Y Dice Que En La Mañana Apareció Y Sitiaron Toda La Ciudad Donde Vivía Eliseo Y Lo Tenían Ya Acorralado Un Ejército Eliseo No Tenía Escolta No Andaba Armado Pues No Lo Dice No Tenía Un Ejército A Su Disposición Solamente Tenía Un Joven Siervo Un Colaborador Y El Siervo Dice Ay Nos Cogieron Estamos Rodeados Y Dice El Versículo 16 17 Que Entonces La Respuesta De Eliseo A Ese Joven Siervo Le Dice No Tengas Miedo Dice Pero Si Estamos Rodeados No Tengas Miedo Le Dijo Eliseo Hay Más De Nuestro Lado Que Del Lado De Ellos Y Yo Me Imagino El Muchacho Diciendo Donde Están Eran Nada Más Dos Y Estaban Rodeados No Tengas Miedo Hay Más De Nuestro Lado Que Del Lado De Ellos Y Él De Pronto No Dijo Amén Como Ustedes Dijeron Porque Dijo Donde Será Que Están Subterráneos Son Invisibles Y Si Eran Invisibles Dice 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 Versículo Siguiente Entonces Eliseo Oró Oh Señor Abre Los Ojos De Este Joven Para Que Vea Así Que El Señor Abrió Los Ojos Del Joven No Era Ciego El Joven Lo Que Se Le Estaba Abriendo Eran Los Ojos Espirituales Y es Lo Que Necesitamos Nosotros Pedir Para Colombia Que Abra Los Ojos De Estos Jóvenes Señor Abre Los Jóvenes Abre Los Ojos Abre Los Ojos De Este Joven Para Que Vea Así Que El Señor Abrió Los Ojos Del Joven Y Cuando Levantó La Vista Vio Que La Montaña Alrededor De Eliseo Estaba Llena De Caballos Y Carros De Fuego Ángeles De Dios Allí Respaldándolo Siguiente Oración Que Hace En El Versículo Siguiente Eliseo Es Señor Cierra Los Ojos De Nuestros Enemigos Y Quedaron Ciego Físicamente Ellos No Podían Ver Y Eliseo Utilizando La Astucia Le Dice A Quien Vienen A Buscar No A Eliseo Tranquilo Ya Yo Los Llevo Y Los Llevo A La Otra Ciudad Donde Estaba El Rey A Samaria Y Los Llevo A Sierra De Y Los Entregó Al Rey Nosotros Necesitamos Entender Que La Palabra Tiene Un Poder Sobrenatural El Evangelio No Es Una Religión El Evangelio No Solo Son Reglas Clichés Algunos Tips Tiene Que Ver Con El Poder De Dios Para Transformar Vidas Para Transformar Nuestro País Para Transformar El Mundo ¿Sabe Cómo Describe El Evangelio De Juan El Evangelio La Luz Vino Al Mundo Y el Mundo Andaba En Tinieblas Y la Luz Es Cristo Y esa Luz Nos saca De la Tiniebla De nuestra Corrupción De nuestro Pecado Y esa Luz Nos permite Tener Tener vida Eterna Para El Que Cree En Cristo Esa Esa Palabra Profética Una Palabra De Esperanza Una Palabra De Amor Una Palabra Que Nos Llama A Salir De La Oscuridad De La Necedad De La Ceguera Estaban Aparentemente Perdidos Van Tres Historias Ninive Estaba Perdida Aparentemente Se Repintieron El Valle De Los Huesos Secos Estaban Muertos Y Secos Esa Era La Visión Espiritual De Israel Y Aquí Vemos La Historia De Eliseo Rodeado Por El Ejército Sirio Estaban Aparentemente Perdidos Pero El Señor Actuó En La Palabra Profética Esta Visión Vino En Intimidad Con Dios Esto Viene Cuando Uno Decide Buscar A Dios Primeramente Estar A Solas Con Dios Y Aquello Que Aparentemente Está Muerto Fracasado Difícil O Perdido Dios Nos Da La Victoria Usted Lo Cree Yo Lo Creo Yo Lo Creo Y Lo Vamos A Vivir Hoy Cantaron Una Canción Que Fue El Himno Nacional Mío Esa De Que Estando Atribulado Pero Nunca Derrotado Dice Maldiciones No Me Van A Llegar Porque Sé Que Aunque En La Noche Esté Triste En La Mañana Vendrá Mi Victoria A veces Dios Nos Permite Pasar Por El Fuego Pasar Por Las Aguas A veces Dios Nos Permite Que Parece Que Un Ejército Nos Rodea Nos Madrugaron A A veces Hay Situaciones Donde Nos Madrugan Ay Nos Cogieron Desprevenidos Nos Emboscaron Pero Este Es El Dios Que Yo Conozco El Dios Que Nos Da La Victoria Cuando Lo Buscamos Y Clamamos A Él Y He Visto Muchas Victorias Y Usted Verá Muchas Victorias Y Falta Que Vivamos Muchas Victorias Más Cuando Aprendemos Este Secreto Aunque Los Huesos Estén Secos Ahí es Importante Buscar La Palabra Profética Con El Señor Que Dice El Señor Si El Señor Está Conmigo Las Circunstancias Van A Cambiar Aunque La Tengamos Aparentemente Perdidas 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 Ese Es El Dios Que Yo Conozco Ese Es El Dios Que Yo Les Estoy Predicando Y Ese Es El Dios Que Vamos A Experimentar Verdad El Dios Que Aunque Estemos Rodeados Aunque Estamos Aunque Parece Que La Tengamos Perdida Si Dios Está Conmigo Quien Contra Mí Es Un Tiempo Para Tener La Cuerda Cortica Y Estar Pegados A Dios Es Un Tiempo Para Clamar Por Nuestro País Es Un Tiempo Para También Entender Que Dios Nos Da Tareas Para Que Seamos Luz Para Nuestra Nación Oportunidades Para Que Podamos Nosotros Hablar De La Esperanza A Los Colombianos Para Que Sus Ojos Sean Abiertos Para Que Venga Transformación Y Vengan Tiempos De Esperanza De Vida De Abundancia Lo Segundo Que Vemos Es A Ezequiel Una Pregunta Escudriñadora Versículo 3 Luego Me Preguntó Hijo De Hombre Podrán Estos Huesos Volver A Convertirse En Personas Vivas A veces Cuando Vemos La Realidad De Nuestro País Uno Ve A veces Una Polarización Verdad Uno Ve Una Necedad Uno Ve Que Ha Venido Un Trabajo Avanzando De Adoctrinamiento Y Uno Dice Y El Evangelio No Prospera Tan Fácil Como Prospera El Adoctrinamiento Verdad A veces Las Malas Mañas Las Malas Enseñanzas Se Aprenden Más Rápido Verdad Decían Siempre Han Dicho Que Lo Malo Se Aprende Más Fácil Que Lo Bueno Pero Es Allí Donde Nosotros No Podemos Perder La Esperanza El Señor Le Pregunta Al Profeta A Ezequiel Al Siervo Será Que Estos Huesos Secos Pueden Volver A Vivir Solo Dios Lo Sabe Pero Solo Dios Lo Sabe No Es La Respuesta Dios Quiere Que Viva Y Dios Quiere Que Tú Y Yo Nos Comprometamos Con Que Venga Su Reino A Colombia Con Que Experimentemos El Reino De Dios En Nuestra Vida Y Empieza A Cambiar Lo Perdido Lo Oscuro Lo Arruinado Lo Muerto Lo Seco En Vida Es Una Tremenda Si Fuera Lo Humano Muchos Dirán No Es Posible En Lo Humano No Es Posible Pero En El Poder Y En Sa Autoridad De Dios Si Es Posible La Respuesta Que Da Es Una Respuesta Reflexiva Oh Señor Oh Señor Soberano La Palabra Soberano Es El Que Gobierna Sobre Todo Respondí Solo Tú Sabes La Respuesta Solo Sabe Dios Esa Respuesta Ahora Esta Pregunta Es Reflexiva Porque Es Una Pregunta Que Tiene Que Ver Con Una Visión Espiritual Solamente Aquellos Que Dios Les Permite Ver La Realidad Espiritual Los Hace Reflexionar Será Que Dios Puede Salvar A Colombia Será Será Que Dios Puede Cambiar El Corazón De Los Colombianos Será Que Colombia Tiene Un Gran Número De Millones De Personas Que Son Como Esos Huesos Secos Pero Solo Dios Puede Salvarlos Y No Solamente Puede Quiere No Solamente Puede Quiere Hay Algo Muy Importante Que Yo No Quiero Que Usted Nunca Se Robe Que Usted Deje Robar Hay Gente Que Dirá Y Si Dios No Quiere A Mi Me Decían Mucho Eso Y Si Dios No Quiere Si Dios Quiere Que Tú Estés En La Ruina Si Dios Quiere Que Tú Estés Enfermo Que Tus Hijo Estén Enfermos En Esclavitud En Ruina Si Dios Quiere Y Dios Me Habló Hace Muchos Años Y Me Dijo En El Texto Del Padre Que Lleva Su Hijo Que Estaba Poseído Por Un Demonio Y Le Dice Ese Padre A Jesús Será Que Tú Puedes Y Jesús Le Responde Cómo Así Que Si Puedo Para El Que Cree Todo Es Posible Y Dice Y Quiero Y Quiero Y Este Padre Le Responde A Jesús Si Creo Pero Ayúdame A Vencer Mi Incredulidad La Iglesia No Puede Tener Incredulidad Frente A Lo Que Dios Quiere Hacer Aunque Para Nosotros Sea Difícil Sea Imposible En Lo Humano A veces Vemos Personas Que Uno Dice No Este Hueso Duro De Roer No Este Es Más Difícil Pero Sabes A veces Los Más Difíciles Son Los Más Fáciles Y A veces Los Que Creíamos Que Eran Más Fáciles Son Los Más Difíciles Porque Dios Avergüenza La Sabiduría De Este Mundo Y Por eso Es Importante Que No Pongamos Límites A Nuestra Manera De Pensar Humana A Nuestra Manera De Ver Humana Puede Hacer Que Uno Diga Ya No Hay Esperanza Ya Se Cerró Ya Estamos Perdidos Ya Nos Madrugaron Ya Están Muertos Esos Huesos Ya Están Muertos Ya Está La Sentencia Hecha Podrán Vivir Solo Tú Lo Sabes Señor Y Dios Dice Si Van A Vivir Y Si Quiero Y Si Puedo A Veces No Usted Cree Que Dios Puede Hacerlo Todo Si Ahora Lo Quiere Hacer Pero Dios Si Quiere Dios Si Quiere El Remedio La Solución Que Da Dios Dice Versículo Cuatro Entonces Me Dijo Anuncia Un Mensaje Profético A Estos Huesos Y Diles Huesos Secos Escuchen La Palabra Del Señor Colombia Escucha La Palabra Del Señor Iglesia Escucha La Palabra Del Señor Y que Bueno Que tú Puedas Declarar A tus Situaciones Que de pronto Son huesos Secos Escucha La Palabra Del Señor Hay algo Muy Particular En el Ministerio De Jesús Y es Que Le Llevaban Enfermos Endemoniados Y Jesús Le Hablaba A los Demonios Y a la Enfermedad Y les Decía Váyanse De allí Salgan De allí Reprendía La Enfermedad Reprendía A los Demonios Y los Expulsaba El Señor Nos Enseñó Esta Realidad Anúnciales El Mensaje Profético El Mensaje De Dios A esos Huesos Secos Y aquí Hay otro Poder Cuando Venga La Enfermedad Cuando Venga El Demonio Cuando Venga La Aflicción Háblale Anúnciale A Esa A esos Huesos Secos Hay Vida Anúnciale Ese Espíritu De Muerte Hay Vida Y aquí No Tienes Cabida Anúnciale A esa Ruina Hay Prosperidad No La Recibas No La Abraces No La Cojas Como Plan De Dios No La Recibas Como Plan De Dios Porque La Voluntad De Dios Es Buena Agradable Y Perfecta Así Que Es Muy Importante Que Nosotros Podamos Diferenciar Que es lo que Dios quiere Y que es lo que Este mundo Ofrece Porque Este mundo Muchas veces Te va a ofrecer No hermano Esta es la que le tocó No Tiene No tiene de Otra Usted No merece Más Y este Mundo Siempre Nos está Esclavizando Dándonos Cada vez Menos Haciéndonos Conformistas A la Miseria Cuando Dios Quiere Darnos Una Vida En Abundancia Tremenda Enseñanza Espiritual Y esto Fue Una Visión Espiritual Pero Estaba Mostrando Una Realidad Con Esta Visión De Huesos Secos Dios Le Estaba Enseñando Profetiza Los Huesos Secos De Las Personas De Israel Profetiza Sobre Colombia El Mensaje De La Palabra De Dios Vuelvete A Vuelvete A Cristo Colombia Vuelvete A Dios Dice El Versículo Siguiente Versículo Cinco Esto Dice El Señor Soberano Atención Pondré Aliento Dentro De Ustedes Y Haré Que Vuelvan A Vivir Les Pondré Carne Y Músculos Y Lo Recubriré Con Piel Pondré Aliento En Ustedes Y Revivirán Entonces Sabrán Que Yo Soy El Señor Versículo Nueve Luego Me Dijo Hijo De Hombre Anuncia Un Mensaje Profético A Los Vientos Anuncia Un Mensaje Profético Y Di Esto Dice El Señor Soberano Ven Oh Aliento Ven De Los Cuatro Vientos Y Soplan Estros Cuerpos Muertos Para Que Vuelvan A Vivir Así Que Yo Anuncié El Mensaje Como Él Me Lo Ordenó Y Entró Aliento En Los Cuerpos Todos Volvieron A La Vida Y Se Pusieron De Pie Era Un Gran Ejército Hay Gente Que Vive La Vida Como Si Estuviera Muerto Hay Gente Que Vive El Cristianismo Como Si Estuviera Muerto Hay Pasto Ando Desmotivado Ando Derrotado Las Noticias Me Tienen Triste Hay Gente Que Vive Como Huesos Secos Y Ahí Necesitamos Nosotros Recibir La Palabra Estos Huesos Secos Escucharon El Mensaje Profético Y Empezó A Funcionar Algo Empezó El A Declarar Vida Y Empezaron Los Huesos A Ordenarse Empezaron A Crecerle Músculo A Los Huesos Tendones Y Se Cubrieron De Piel Eran Cadáveres Ya Organizaditos Pero Eso No Lo Era Suficiente A Veces Hay Personas En La Iglesia Que Están Organizaditos Pero Son Cadáveres Que Necesitan El Aliento Que Es La Relación Del Espíritu Santo Mucha Atención A Esto Porque Esto Es Una Realidad Hay Personas Que Se A La Iglesia Y Son Liberados De Demonios De Enfermedades Pero Dice Jesús Que Este Demonio Que Sale O Los Demonios Que Salen De La Persona Van Por El Desierto A Ver A Donde Entran Y Al No Encontrar Donde Habitar El Demonio Piensa Voy A Volver De Donde Salí Y Cuando Regresan A La Persona Que Fue Liberada La Encuentran Como Una Casa Limpia Ordenada Pero Vacía Hay Personas Que Con El Evangelio Eran Huesos Secos Se Empiezan A Organizar Se Empiezan A Estructurar Les 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 Salen Músculos Les Sale Piel Ya Son Unos Lindos Cadáveres Organizados Pero Muertos Porque Están Muertos Porque Están Vacíos No Tienen La Presencia Del Aliento De Dios De La Presencia De Su Espíritu Santo En Ellos Y Es Allí Donde Viene La Segunda Parte La Primera La Palabra Los Organizó La Profecía De La Palabra Los Estructuró La Profecía De La Palabra Los Organizó Oh Que Milagro Y Vemos Muchos Cristianos Que Han Prosperado Tienen Buenos Hábitos Han Cambiado Su Apariencia Antes Eran Huesos Ahora Son Bonitos Cadáveres Pero Están Muertos Están Vacíos Organizaditos Pero Muertos Y Nosotros No Podemos Permitir Eso Nos Toca Abrir Nuestros Ojos Espirituales Para Ver Si Aquí Hay Cadáveres O No Ahora Si Estaba Hablando Este Mensaje A La Iglesia Es Para Israel La Iglesia Es Israel La Iglesia Es Relación De Israel Este Mensaje No Es Para Los De Afuera Este Mensaje Era Para Los De Adentro Habían Cadáveres Adentro Organizaditos Algunos Otros Si eran Huesos Secos Por Ahí Regado El Cráneo Por Allá El Húmero Por Allá Un Hueso Del Dedo Por Allá Y Eso Se Organizó Con La Profecía De La Palabra Pero Luego Vino A Los Vientos Una Profecía Una Profecía Al Cielo De Otra Promesa Que Dio El Señor Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Jóvenes Ancianos Niños Jóvenes Ancianos De Diferentes Clases Sociales Pueden Recibir Pero Es Un Clamor Es Una Segunda Parte De La Palabra Profética Y Vino El Espíritu Vino El Aliento Y Les Dio Vida Y Se Levantó Un Ejército Vivo Necesitamos Nosotros Entender Que La Palabra No Solo Organiza Los Huesos No Solo Le Da Carne Le Da Corporalidad Sino Que Lo Segundo Es Que Le Da El Espíritu Santo Para La Vida Así Que Necesitamos Nosotros Ser Esa Iglesia Llena Del Poder Del Espíritu Santo Avivada Con Propósito Un Muerto No Hace Nada Un Muerto No Hace Nada Hay Gente Dice Pastor Yo No Le hago Mal A Nadia Pero No Hacerle Mal A Nadia No Es Suficiente Estamos Llamados A Hacer El Bien Buenas Obras A Construir A Dar Fruto Yo Profetizo Sobre Esta Iglesia Que El Espíritu Santo Da Vida Y Pido Al Señor Del Cielo Que El Espíritu Santo Esté En Ustedes Declaro Vida Y Declaro El Aliento De Dios La Presencia Del Espíritu Santo Sobre Ustedes Y Sobre Colombia El Espíritu Santo Traiga Sabiduría Espiritual Visión Espiritual Mente Espiritual Y Un Corazón Espiritual Que Decida Obedecer Y Servir A Dios Amén Quien Quiere Recibir A Jesús Le Damos Gracias A Ti Señor Repite Conmigo Esta Pequeña Oración Repite La En Voz Alta Yo Abro La Puerta De Mi Vida A Ti Jesús Te pido Perdón Por Todos Mis Pecados Yo Confieso Con Mi Boca Creyendo En Mi Corazón Que Tú Tú Eres Mi Señor Y Mi Salvador Que Moriste En La Cruz Tomando Mi Lugar Para Darme Vida Hoy Recibo Esta Palabra Profética De Vida Y Te Pido Señor Que Me Des Tu Santo Espíritu Para Que Me Guíe Para Que Me Transforme Y Para Que Sea Un Instrumento De Bendición En Esta Tierra En El Hombre De Jesús Dale Un Aplauso Al Señor Mi Dios Es Fuerte Nadie Es Igual Nadie Le Hace Frente Dios Sana Y Salva Con Gloria Se Exalta Mi Dios Mi Dios Amor Amor